Engie. ¿Imaginas todo lo que podemos hacer juntos? Una muestra en un minuto. Tenemos distintas soluciones a tu medida. Suministro 100% renovable gracias a nuestras plantas eólicas y solares. Y podemos sumarle paneles fotovoltaicos generando en tus propias instalaciones. Contamos también con soluciones para gestionar la energía que se utiliza en tus instalaciones. Tú te ocupas de tu negocio y nosotros de transformar la energía y hacerla llegar en forma eficiente a todos tus procesos. A esto sumamos soluciones de Facility Management para tu empresa, con distintos servicios y monitoreo energético. Te ofrecemos también suministro de gas natural para tu operación. Por redes de distribución o con nuestro sistema de gasoductos virtuales, llegamos donde estés. También nos hemos especializado en soluciones de electromovilidad para el transporte público y privado en ciudades, dentro de faenas mineras e industriales y con mantenimiento e instalación de puntos de carga. ¿Qué logramos con todo esto? Potenciar tu negocio, ahorrando costos y sumando sostenibilidad a tu operación. La clave, entender tus necesidades, trabajar en conjunto e ir más allá de la energía. Engie, líderes en la transición al cero carbono.